Pulsar Studio Los videojuegos son el medio artístico más joven y desde su surgimiento han desarrollado mecánicas mundialmente conocidas incluso por su mala fama y rechazo. Esto es Checkpoint y hoy vamos a descubrir un ejemplo de ello. Desde los inicios de la industria, el diseño y desarrollo de mecánicas ha sido la piedra angular de la creación de experiencias y el reto más importante al que se enfrentan los creativos, cómo representar a través de acciones simples experiencias completas y profundas. Si bien en este medio es posible contar historias y expresar arte, al ser un medio interactivo muchas veces se pone un enfoque exagerado en la necesidad de participación constante por parte de los jugadores. No importa qué tan bien ambientada o representada esté la experiencia o qué tan profunda y bien contada sea la historia, para los desarrolladores siempre es un reto pensar en formas de mantener la atención e interés de los jugadores mientras se trasladan de un punto a otro o se progresa la historia. El deseo de contar historias ha llevado a utilizar recursos y herramientas inspiradas en otros medios, como el uso de las cinemáticas. Este recurso ha tenido una excesiva utilización desde que fue posible su introducción, porque permite contar pedazos específicos de la historia y crear un impacto más controlado. Para muchos creadores, los videojuegos deben ser un medio mayormente interactivo y por lo tanto, los jugadores deben tener algún tipo de interacción o participación incluso en momentos narrativos como las cinemáticas. La forma más famosa que se empezó a utilizar para generar esa interactividad son los eventos de tiempo rápido o Quick Time Events. Esta es una de las mecánicas más simples que consiste en apretar un botón o comando en el momento exacto que se le indica al jugador, basando su funcionamiento en la reacción rápida en una ventana específica de tiempo. Pero el origen de los Quick Time Events no se dio por la introducción de estos como recursos interactivos en las cinemáticas o como mecánica simple para momentos lentos y pasivos en un juego. Desde los orígenes de la industria, existe un tipo de experiencias con poca acción y mucho peso narrativo, como las aventuras gráficas. Si bien muchos juegos de aventura de este estilo solo requieren que el jugador experimente la historia y elige entre diferentes opciones para tomar un camino y avanzar, algunos decidieron aumentar un poco la parte interactiva e implementaron una mecánica similar a un Quick Time Event como manera para lograr esto. El ejemplo más conocido y quizás pionero de esto es Dragon's Lair, un juego arcade desarrollado por Cinematronics y lanzado en 1983. Diferentes tipos de juegos y experiencias comenzaron a incluir este tipo de mecánica en su repertorio, siendo por ejemplo muy comunes en los juegos de Final Fantasy y Resident Evil, llegando a servir como mecánica base de experiencias novedosas como lo es la serie Dance Dance Revolution que utiliza este recurso en combinación con la música y el baile de una manera muy ingeniosa y efectiva. Pero en 1999, un juego para Sega Dreamcast llamado Shenmue, que a pesar de ser de acción y aventura utilizaba muchas cinemáticas para narrar su historia, dio un nuevo nivel al uso de este recurso en combinación, incluso dando nombre al término por parte de su director, quien justifica su uso como una manera de crear una experiencia que fusiona jugabilidad y ver una película. Desde Shenmue, muchos juegos han caído en la utilización de ese recurso con la misma intención, introducir interacción en momentos cinemáticos, pero muchas veces fallando en diseñar el uso de este recurso con un propósito más importante que coincida con la visión de la experiencia que se quiere recrear, alimentando la reputación negativa de esta mecánica hasta el punto de ser casi un tabú en la industria. La mayoría de las críticas al uso de esta herramienta acusan que genera una ruptura del ritmo y flujo de la experiencia y de la inmersión. Esto sucede porque la mayoría de las cinemáticas que incluyen esta mecánica lo hacen esperando que el jugador reaccione a tiempo a una indicación en la pantalla y repitiendo esta secuencia múltiples veces. En caso de fallar, el jugador deberá repetir la cinemática o secuencia hasta que logre aprenderse las indicaciones o simplemente pueda reaccionar a tiempo. Reaccionar a tiempo o memorizar una secuencia no suele ser la mecánica alineada a la visión de la experiencia, y su dominio y éxito no tiene nada que ver con el resto de lo aprendido y desarrollado hasta ese momento en el juego. Las cinemáticas suelen ser momentos diseñados pensando en el flujo y ritmo de acción y narración. La curva de intensidad que tienen todos los juegos de una forma u otra pasa por diferentes ciclos con momentos de mayor interacción que al ser superados dan paso a momentos de calma y recompensa donde se presenta un pedazo más de la historia. El jugador está mentalmente dispuesto a respirar y relajarse para recibir y disfrutar de esa recompensa, pero en lugar de recibir esto, es sorprendido con una tarea repentina que no estaba preparado o dispuesto a hacer. O incluso, el jugador puede no estar interesado en ver la cinemática porque solo quiere disfrutar de la jugabilidad o porque ya conoce muy bien esa historia, y el introducir un quick time event les impide omitir ese momento. Las secuencias de persecución suelen ser formas más largas de quick time events en donde además de reaccionar con el botón indicado, el jugador debe mover al personaje huyendo de una muerte inminente que en esencia tiene el mismo efecto y resultado que un quick time event convencional. Pero los quick time events y secuencias de persecución no deben ser descartadas por completo como recursos para el diseño de jugabilidad y experiencias. Al ser una herramienta, tienen una utilidad y es el trabajo de los diseñadores encontrar el lugar y forma adecuado. Lo más importante que se debe considerar para utilizar estos recursos es que deben ser diseñados partiendo de las mecánicas y experiencia base del juego e identificando si estos son compatibles y si su uso aportará algo que no es posible de lograr de otra manera más efectiva. Si el juego no tiene mecánicas de reflejo y reacción rápida, implementar este recurso solo creará una disonancia con las otras mecánicas utilizadas que sí están alineadas con la visión. Si bien tener un estado de falla es parte del reto que se quiere crear en la experiencia, es incorrecto pensar que tener un game over es la única forma de crear ese reto. Combinar un quick time event o secuencia de persecución con un estado de falla que obliga al jugador a reiniciar secciones largas de juego o cinemáticas completas que no se pueden saltar, sin dudas generará frustración. La tensión y suspenso que se busca utilizando estos recursos se rompe en el momento en el que el jugador falla y debe volver a empezar. La ilusión de creencia e inmersión se rompen y es imposible volver a meterse en la piel del personaje que está reaccionando o corriendo por su vida. Un momento de suspenso o tensión efectivo durante cualquier periodo de tiempo, solo se puede lograr manteniendo al jugador con la ilusión de que verdaderamente hay un peligro. Al reiniciar, esta sensación de peligro desaparece para dar paso a frustración. Sin embargo, es posible lograr secuencias efectivas en las que es difícil que el jugador falle y muera, pero que de igual manera generen la sensación de peligro y tensión sin interrumpir romper la ilusión, a partir del diseño sonoro y narrativa ambiental. También es importante evitar mezclar los momentos de calma y relajación con una interacción forzada. Esto significa no utilizar el recurso en cinemáticas y dejar que sea la cinemática misma la que genere ese efecto. Si la cinemática está bien construida y lograda, esta pondrá al jugador en el estado mental necesario para hacerlo sentir lo que sea que se busca y transmitir cualquier mensaje. Los quick time events y las secuencias de persecución tienen un mayor potencial de causar el efecto deseado si son utilizados dentro de los momentos de mayor acción e intensidad. Muchos juegos hacen uso de este recurso como mecánica de combate y su efecto es muy satisfactorio. En una experiencia de combate con batallas retadoras e intensas, utilizar un quick time event como recurso para terminar al enemigo o como último recurso para salvarse y no morir pueden dar un clímax que no podría ser logrado de otra manera, haciendo sentir al jugador esa intensidad y suspenso que tanto se busca crear. También ayuda a disfrazar a los quick time events y secuencias de persecución de una manera que no los haga parecer lo que son y así evitar cargar con el estigma negativo que estos recursos tienen por su mala utilización en otras experiencias. Muchos juegos hacen uso de esto de alguna manera, por ejemplo, la mecánica de parry en Dark Souls o juegos similares es una forma de quick time event diseñado dentro del sistema de combate y con un sentido y propósito que convive con la visión del juego. Los quick time events y las secuencias de persecución no son más que recursos de diseño en el repertorio de herramientas a la disposición de los creadores de experiencias. Al igual que cualquier otra herramienta, no tienen una característica positiva o negativa por sí solas, únicamente tienen usos y funcionamientos y es tarea de los diseñadores asegurar que su utilización confabule con los demás recursos y aporte a la experiencia buscada con la visión. Siendo así, su efecto en los jugadores puede ser siempre positivo. ¿Y ustedes? ¿Qué opinan de los quick time events y secuencias de persecución? ¿Qué ejemplos de su uso les han demostrado su valor y utilidad? Espero que hayan disfrutado de este episodio de Checkpoint. No dejen de dar like, compartir y suscribirse para seguir descubriendo el arte en el diseño y creación de videojuegos. ¡Gracias!